¡Suscríbete! ¿Qué tal? ¿Y cómo se estáis portando? Más o menos. Se desenvuelven bien, poco a poco. Bueno, no se puede quejar, ¿eh? Que le han tocado a otros que parece que están ahí al quite. Bueno, sobre todo a ella. A él le cuesta un poco más. Pero él es como... con más iniciativa, ¿eh? Ya. Bueno, ya habéis tenido que ser el primer secuestro. Me faltan ganas. Seguimos de frente. Vamos hacia Adelton. Me tocan. Sería malo un secuestro, ¿sabes? Hombre, por supuesto que sería malo, pero para eso estamos nosotros. Para resolver todos los problemas de esta, nuestra ciudad. Y cada día la demás, gente. Bueno, ¿qué? ¿A trabajar o qué? Miranda, ¿dónde se encuentra? Sí, bueno, es que usted estaba ahí, no sé. Código 7, ¿no? Me encuentro en el garaje. En el parking con mis compañeros. 10-4, pues venga para adentro. Andando. Ella. Venga, anda, suerte. Muy bien. Miranda, ¿usted que reclute también? Soy la jefa del departamento de criminología. Lo vato, un respeto. Un chance terrible a autopista. Muy buenas, jefe. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Y usted, Miranda? ¿Cómo le va? Pues ahora mejor. Que ya estoy de servicio. Lamento llegar tarde. No se preocupe. Esta ciudad nunca duerme. Estoy hasta la puta polla ya de esta gente. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No empecemos. Respira. Que te estresas muy rápido. De locos, Miranda. De putos locos. ¿Me entiendes o no? Sí, sí, entiendo. Hemos ido al puto casino y había una niña de tres años superdotada que se la han llevado un barrio. Bueno, en fin, no sé. No me jodas. No me jodas. ¿Qué ha pasado con la niña? No, no, que se la ha llevado su tío, gracias a Dios. Una niña de tres años superdotada con un Rowailer. Joder, cómo está la cosa, ¿no? Mira, yo de verdad, yo ya… Vamos hacia la derecha, volvemos a los subos. Eh… Somos Z50. Te vienes conmigo, Miranda. Z50, acude a la última tienda. ¡Aparte, coño! ¡Aparte, coño! ¡Mírale, mírale! ¡Atención! ¡Policía de Marbella, detenga el vehículo! ¡Policía Nacional de Marbella, para el coche! Caballero, estacione el vehículo a su derecha. No sufrirá daño, repito. Estacione el vehículo a su derecha ahora mismo para no sufrir ningún tipo de daño. Cuando me des permiso le pego un tiro en las ruedas. Si tiene el coche deshecho, me cago en la virgen. ¡Caballero! ¡Pare ya, por favor! Deja el vehículo, no ve que se está cayendo a pedazos. Las manos arriba, venga. Las manos arribita. ¡Oh! ¡Caballero! ¡No! ¡No! ¡Mierda, se nos muere! ¡Se nos muere! ¡Oficial! ¿Por qué escapabas? Estaba con la música muy fuerte. Estaba con la música muy fuerte. No escuché absolutamente nada. Me doy cuenta por el video retrovisor que vienen ustedes y me detengo. No sé qué pasó. ¿Por qué me detienen? Revíseme. No tengo nada. No sabe usted lo que pasó. Me cago en… Guarde eso, por favor, oficial. Que no tiene dinero. No tengo nada, oficial. Si yo no hice nada. No se puse equivocado, no me jodas. Estoy con la música muy alta y no escucho. Me cago en la virgen. Pero si teníamos una descripción de un tío con un moño y con una camisa de leñador. Igual lo ha dejado en el coche. Hay tanta gente igual acá, oficial. Caballero, ¿le importa que miremos su coche? No, para nada. Por favor, oficial, mírela. Acompáñenos, por favor. Sí, claro. Vamos a mirar el mal entero. Ah, mi pierna. Oficial, necesito que me lleven al hospital después. Sí, sí, la verdad es que te has quedado un poco. Pero no te preocupes que nos encargamos eso. ¿Y a dónde iba con tanta prisa? Que ha atropellado usted. Había andantes que iban tranquilamente por ahí, por el campo. Ha girado usted 30 veces vuelta para arriba, vuelta para abajo. Porque parecía una tómbola. Escúchame, compañerín. ¿Cómo te llamas? Ricardo Andrés Ferreira, para servirle. Vale, el vehículo es suyo. Voy a apartar el puto patria porque me estoy volviendo loco. A ver, le voy a pedir que me deje su identificación, caballero. Sí, yo se la doy. ¿De dónde es usted? Perdón, perdón. ¡Pero bueno, pero bueno! ¡Arma, arma, arma! ¡Quieto! Ni se te ocurra volver a acercarte a mí con eso. Mira, anda, me cago la virgen. Ten cuidado de echar la mano, eh. Cago en mi máquina. ¿Qué crees? ¿Que te expuse otra vez? ¿Te mandamos a la cárcel? ¿Te crees muy graciosito o qué pasa? Ricardo, Ricardo, voy a pasar... Mira, tiene una cojera curiosa. Sería gracioso verlo cruzando la autopista andando, eh. Madre mía, le voy a poner una notita aquí. Conducción temeraria y una multa por conducir así. Ok, es que no... Estoy muy nervioso. Me tienen que entender. No, 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 sí. Sí, ya lo veo, ya. Ay, no me acuerdo dónde es. Espera, no me sale. Le pedimos el de Ney y nos saca un cuchillo. Es que esto ya es el Nova más. Me cago, mi máquina. Sácalo y dámelo. Y ya está, y yo lo leo. No tengo la cartera. ¿Cómo? La perdí. No sé dónde está la cartera. Mira, usted nos está vacilando. Es el delincuente más incompetente con el que me he topado, de verdad, eh. Nada, hay que llevar a la comisaría a identificar. Es que no soy delincuente oficial, por Dios. Usted se confunde conmigo. Pues nada. Ya, pero si no tienes ni documentación ni nada, pues nada. Venga, al cuartelillo a identificar. Venga, 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 lo estoy mostrando. Espérense, lo estoy mostrando. Madre mía, madre mía. Ha aparecido el DNI, eh. Ha aparecido, eh. Había revisado mal en los bolsillos. Estaba en el otro. No querrá usted que le anote otra de mentira en la autoridad. Espérenme una cosa oficial. Usted también tiene bastante poca paciencia. Eso es verdad. Es que hemos tenido un día movidito. Somos de mecha corta en este cuerpo. Las cosas como son. Un poco. Estoy nervioso, discúlpeme. No, no, sí, sí. Le ha sacado un cuchillo a mi compañera. Ahí está. Da gracias a que no te demando, eh. Porque vamos. Vale, pues déjeme aquí un segundito. Que le voy a poner una multa. Están perdiendo tiempo. Afirmativo. Parece que están robando otra vez al badulaquero de antes. No me digas. ¿Al badulaquero de antes? ¿Que le da barba? ¿Que le da barba frondosa? Sí, sí. Ese no es badulaquero ni es nada, eh. No, pero no tiene nota. ¿Que no es estafador? Ese le das un porrazo de mi parte si te vuelve a pedir dinero. Vale, ok. Añadir. Ahora le digo. A ver si puedo. Vale. Ten cuidado con la cuchillita. Ten cuidado con el cuchillito. Me cago con mi madre. Que al final vas mancarte. Tranquilo, tranquilo. Va un poco que lo que es, eh. Ya no saco más de cuchillo. Vale, mira a ver si le ha llegado a su teléfono. Si me llegó es una fortuna oficial. 500 por… Está bien, está bien. No voy a decir nada, está bien. A ver qué pasa aquí. Informen ambos. ¿Qué pasaba aquí? Es que hemos tenido una pequeña fuga por nuestro compañero incompetente. Sí, hemos perdido a mi cliente. Ah, 10. Pues si va es posado. Si es que yo no sé dónde coño está. Sabes que tienes a un delincuente suelto por alguna parte de este edificio, ¿no? ¿Cómo? Me estás diciendo que hay… No, no, ni dame copia. A ver, se la ha escapado aquí a la abogada. No, a mí no se me escapó nadie. ¿Cómo que no? A ver, yo creo que lo adecuado sería… A ver, escúchenme. No soy oficial, pero siento que en estas situaciones deberían estar cuidando las entradas y salidas de comisaría, ¿no? ¿Qué tú te crees? Es que no se entera. ¿Cómo te llamas tú, compañera? Me llamo Sara Miranda. Vamos a ver, me estáis diciendo que hay un delincuente por ahí. Normalmente en un 200. No, yo me he ido a cambiar los 200 y me he perdado los huevos. Joder, venga, a cerrar todas las puertas de comisaría a todo el mundo, hombre. De aquí no sale ni Dios. A ver, ese no es mi trabajo. Mi trabajo era defender y lograr un trato y lo estaba logrando. Encima tenía las esposas puestas. Tienen a un tipo suelto por ahí con esposas por la ciudad. A ver, escúchenme, escúchenme. Vamos, espérate, que tú te has ido a cagar. Que te calles, pensemos. Estaban las puertas abiertas. ¿Se habrá ido de la comisaría? Pero vamos, me estáis diciendo que tenía un tipo. Ese tipo ya no estaba. Con esposa y se ha pirado de la comisaría. Y no habita. Sí, sí. Puedo meterme de más. Cuando yo lo busqué, todas las puertas de comisaría estaban abiertas. Allá hay un gran fallo. Y ese tipo probablemente ya tome un avión, un coche, un autobús, una motocicleta y ahorita están dando un paseo en caballo. Claro, ¿ese hombre no está aquí ya? Sí, a mí me gustan los caballos. Vale, y la pregunta es ¿quién de los agentes implicados era el que estaba procesando a ese hombre? Él. Ramírez, Ramírez. A ver, a ver, a ver. Sí, 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 Ramírez. Ramírez, sí, Ramírez. Y Ramírez ve soltando mi paguita porque tengo trabajo que sé. Silencio, silencio un momentón. Silencio. Ramírez, ¿tú eres el que le has puesto a la esposa? No, se la ha puesto el compañero. ¿Quién se la ha puesto todos los dos? No, no, a ver. No me quiero cabrear, no me quiero cabrear. No, no, no. Claro, claro. Cuando hablo yo te calla. Cuando hablo yo te calla. Perdón, perdón, perdón. Lo siento. Uno de los dos le ha puesto a la esposa, ¿cierto? ¿Puedo hablar? No, no, he hecho una pregunta. Tiene fácil respuesta. Afirmo. ¿Quién ha sido? Yo no. Se la ha puesto los otros compañeros que iban con el vehículo rápido. ¿Quiénes son los otros compañeros del vehículo rápido? No le voy a hacer nada. No le voy a hacer ningún ver. Ah, el superinspector y el otro compañero. Hagan el favor y miren la radio interna. Ramírez, ¿en serio se te ha escapado un tío esposao? No, no, no ha sido así, jefe. De verdad, ¿eh? Aquí se me está echando el muerto y no ha sido así. ¿Y entonces cómo ha sido? Señor jefe, ¿podría decirle a Ramírez que por favor me pague? ¡Tengo que irme! ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto es la...? ¿Cuánto? 500 dólares. ¿Cuánto? 500 dólares. En euros esos son 200, de puta madre. No, 500 euros. Por eso. No, tarde abogado, tarde. Te he equivocado. Muy bien. Dejémoslo en 300. En 300 por el accidente. ¿Y la señal está como puñalado? Que tenga yo que andar soltando perres de mi bolsillo. Por vuestras cagades voy a cagar. No sé cómo poner eso. Señores, un gusto. Espero que para la próxima no se nos escape mi cliente. Madre de vergüenza, por favor. Madre de vergüenza, me cojo una puta. Espera que me ponga así. He tenido que soltar 300 pavos al chupatintas ese Miranda. Espera, vamos a ver. ¿Usted no se está dando cuenta que estamos rodeados de ineptos? ¡De inútiles! ¡¿Cuándo va a hacer criba ya en el cuerpo?! Ahí da yo la preflada. ¿A dónde iría un tío esposado, jefe? ¿Al mecánico a quitarse las esposas? Interrogo. ¿Tenemos la identificación del sujeto que se ha escapado esposado, por lo menos? Pues va a tener que hacer usted una clase... Así un poco... Ya sabe usted, ¿no? Va a enseñar otra vez. Vale, ahora me lo arregla ya. Ya estoy. Que estaba aquí ajustando el volumen de la radio. Agente herido, agente herido. Porque yo estoy sobresaturado. ¿Dónde, dónde? Eh... A ver si lo... Joder, es que hay un montón. No sé cómo pillar el último jefe. Veo el vehículo. De puto madre. Es grande los compis. A ver, tú, ¿te quieres callar? Que están hablando los encuentradores, cojones. Vale, me callo, me callo, me callo. ¡Aparte de eso, queremos cuatro smoothies! Dios santo bendito. Yo ya estoy ya para el arrastro. Yo ya estoy para el arrastro, amigo. Es un smoothie pues un heladito. Y hace mucho calor. ¡Probo! A ver, mi hermano, ¿tú lo sabes lo que es un smoothie? Pues no, no sé lo que es un smoothie. ¡Me cago a la puta! ¡Pero qué clase de policía hay acá! A mí me gusta el odoro y pongo. Déjate de rollo. ¿Sabéis si acaso lo que es el puto queque paletos? ¡Eso! Yo te explico lo que es el queque. El queque son las fresas con nada. Muchas gracias, Guadirio. El queque es el rumor de las olas al anochecer en la playa. El queque son los tarzanetes que se te quedan colgando cuando cagas y no te limpias el culo. Perdona, no, no. ¡Me cago a la puta! ¡Escúyame! 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 ¡Escúyame, queque! No, no, no. Eso no te lo compro. El queque no es el tuyo. Perdona, a eso se le llama el Jordan. ¿Ustedes saben lo que son las papas arrugadas? Pues arrugadas se van a quedar las caras. ¡A coger bellotas! ¡Cógeme las pelotas! ¡Anda! Esos ya conocieron el perico. Hostia, ¿tienes perico? Yo quiero perico. Dame perico, dame perico, dame perico. Es que es perico el tuerto. Te llevo tres semanas a disolvente, coño. Pero vamos a ver. Que lo tengo del cuello, que lo mato, eh. ¡Eh, eh, eh, eh! Tranquilito. Tranquilo. Tranquilo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Nos tranquilizamos todos. Vamos a ver. Ahora nos vamos a retirar. Le vamos a dejar una salida para que salgan limpiamente y tranquilamente. Pero nadie promete que no vayamos detrás. Ah, bueno. ¿Hay que prepararse para el 2-11 o va a estar a comisaría? Vale, vale. Ahora escúchame, escúchame. Ahora no se asusten. Mi compañero se vaya al coche. Repite que se van a ir hacia la ciudad. ¡No fuimos! ¿Cómo corre eso, no? Sí, sí, sí. ¡Hostia! Pero me estás vacilando, ¿qué pasa? Es un cohete. Caballero, detenga el vehículo. Os vamos a detener, hijos de puta. Detenga el vehículo ahora mismo, caballero. Una mierda de jeque. No, no. Dele, dele, dele ahí. A mi hermano, que tú puedes. Detenga el vehículo, caballero, y no sufrirá daños. Muchas gracias, Vicente, por el SUV. Madre mía, la condu... ¡Ay, ay, ay! ¡Dios mío! ¡Casi se mata con el taxi! Caballero, por favor, detenga el vehículo. Va usted en dirección contraria. Sí, como a eso mismo le importará. Buen código 100. Usted, jefe, cuando usted me lo indique... No te preocupes. ¡Desde acá! Se la van a pegar. ¡Oh! Sí. ¡Ah! Ahora habla el Cuerpo Nacional de la Policía de Marbella. ¡Detenga el vehículo a la derecha! ¡Madre mía, qué código 100 tirando a la garduño! ¡Está usted rodeado! ¡Repito, está rodeado! ¡Apártate, coño! ¡Cajo en mi madre! ¡Hijo de puta! ¡Policía! Y luego quiere que corra el patrulla. Imposible, jefe. ¡Cajo en Dios! Que ahora se van... Sí, se fueron por arriba. ¡Por qué mareando! Ya, ¿será posible que me deje en comisaría y yo agarre otro patrulla? Porque este... Ya pa'l culo, eh. Pues sí, la verdad que sí. Jefe, ¿será posible que cojamos las motos? Eh... Bueno, ¿qué pasa? Tiene ganas de ir en moto, eh. Como siempre, ¿no? Como siempre. ¡Vamos! ¡Venga, marca tú el ritmo! ¡Jefe! ¿En qué botón se ponen las... ¡Ay! ¿En qué botón se ponen las alarmas? ¿Qué ves qué? ¿En qué botón se ponen las alarmas, jefe? ¿Qué alarmas? Que aquí hay mucho... Las sirenas. Que aquí hay mucho botón de la motomota. En el... El es en la Q. Ah, perfecto. Y en el 1, el 2 y el 3. Yo la voy a guardar, que le he pegado muchos chutes a la moto y sacaré otra. Ay, vaya día, vaya día. O sea, tengo que flipar usted con su primer día. Yo estoy literalmente ahora mismo en shock. Normal, no me extraña. ¿Usted cuánto tiempo lleva aquí? Años. Pero es que estoy en el departamento de criminología. Lo que pasa es que me han obligado a echarles una mano. ¿Criminología? Como soy amiga del jefe, pues me ha venido y me ha dicho, venga, a las patrullas, a las calles. ¿Que eres detectivo o qué? Así es. ¿Te interesa la rama? Necesitamos gente. La verdad que sí. La verdad que sí. Bueno, a ver dónde nos ha citado el jefe, porque no ha dicho nada. Pues lo digo yo. Hay gente ahí, ¿eh? En la puerta. Eh, interrogo, jefe, nos encontramos en la comisaría. ¿Dónde nos ha citado exactamente? ¿En la sala de meeting? ¿Dónde coño está eso? Aquí tengo memoria a corto plazo. No sería esta de aquí, ¿no? Vente, vente. ¿Esto es? ¿Esto no es, no? ¿Tú crees que esto tiene pinta de sala de meeting? No, creo que es arriba. Ven para acá. Pues no, aquí tampoco. No sé, habla el jefe. Espérate, a ver. Mira, mira, puede ser esta, ¿eh? Mmm... Puede ser, puede ser esta. Eh, interrogo como un compañero desaparecido. ¿Estaba de servicio y de repente ya no está? Eh, yo me he quedado la última en Groove y ya no había nadie más aparte de mí. A no ser que lo hayan metido en alguna casucha o algo. Madre mía, pues hay que volver entonces. ¿El mitin es aquí? ¿El mitin es aquí? Estoy, estoy aquí ahora mismo. Eh... Escúcheme una cosa. La próxima vez que diga. Me van a escuchar alto y claro, ¿de acuerdo? Esa zona de Grove Street, no podemos hacer nada. Hay demasiada gente. ¿Nos superan en efectivo, señores? Pues... No, no, no. Escúcheme, escúcheme. No vamos a dejar a nadie solo, ¿vale? No, está bien feo. Jefe, saco el canude. Buenas. Buenas. Eh... Está usted yendo a por Cano, ¿verdad, Padilla? Muy bien, señores. Vamos a esperar a los demás. Comisario, dígame que le podemos tirar el camión cisterna a los bomberos. Eso espero. Ya le digo que eso espero. Esa zona va a quedar impoluta, como me llamo Miguel Ángel Montoya. Se va a liar, se va a liar. Yo no diría el apellido por eso. Vamos a ver, Rodríguez. ¿Usted cree que me importa cuatro tontitos con cuatro navajas y un bate? No, hombre. Y a mí tampoco. ¿Qué tal he hecho, Cano? Bien, señores. Hijos de puta. Si estuviéramos los 80, esto se acabaría fácil. No, 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 vamos con putas escopetas a reventarlos. Vamos a sacar lo más gordo, ¿de acuerdo? Vamos a sacar los furgones y vamos a hacer que esos capullos, esos gilipollas, salgan de ahí por las buenas o por las malas. Le mira el culo a la pelirroja. No es que haya habido una pelea, no es que haya habido... No, no, no. Le han dado un batazo a mi inspector jefe y un puto navajazo por la espalda a mi inspector. Vamos a activar el protocolo Geo, ¿de acuerdo? Y primera redada del día. ¿Qué les parece? ¿Dios, cuánto extrañaste? ¡Lujo, jefe! Me parece limpio. Mira, todo el mundo a ponerse el puto granje de Geo y a coger una puta escopeta. ¡Vámonos! ¡No, no, no, no! ¡Cojones! ¡Calla sangre, que no veo sangre! No, no, no puedo correr debajo. ¿Cómo que no? Ah, vale, bueno. No se preocupe con eso. ¡Vamos, coño, los demás! ¡Cojones! Bueno, se lia, eh. Voy. Mira cómo corren los cobardes. Ups, se me ha ido sin querer queriendo. ¡Joder, joder! Uf, qué gana de darle al blanco. Tranquilidad todo el mundo. Manténganse en sus posiciones, en sus burgones. Que nadie se mueva en sus burgones. Eh, eh, a mí no. Venga, cagando fuera de la puta hostia ya de aquí. Pero yo me la llevo. Necesito que quiten las sirenas de todos los patrullos, ¿de acuerdo? Es una intervención tranquila. Recuerden que es una intervención tranquila. ¡Arriba, España! Señora, métase en casa. ¡Viva la orden y la ley! ¡Viva! Señora, métase en casa, que va a sufrir daños. Vale. Vamos, nos vamos. Nos vamos, sí. Acabamos la zona, venga. ¡Venga, vamos, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Eso es muy bien! ¡Venga, perfecto! Señorita, pero vamos a ver. ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Pero no me apunte, que me pude! ¡Ponte el cinturón y protege tú! ¡Que no te estamos apuntando, señorita! ¡No la estamos apuntando! Subas al vehículo. ¡Venga, súbete! ¡Pero vamos a ver! ¡Esta gente es gilipollas o...? ¡Pero vamos a ver! ¡Venga, vamos! ¡Circulen! ¡Ah! ¡Y otra vez! ¡Ah! ¡Ah, pero que no! ¡Francaliza! ¡Me cago en la puta! ¡Maderos, cabrones! ¡Corre, corre! ¡Maderos, cabrones! Escúchame, al final tenía taseas. No, no, no he sido yo. No, no, espérate, espérate. ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? No, no he dicho nada. ¿Qué has dicho? Repítelo otra vez. Venga, venga, venga. Venga, repítelo. ¡No, a ella no! ¡Para él también! ¡Para dos! Y esta señorita caza aquí, señorita. La señorita creo que se ha quedado un poco... Un poco le he pegado tan fuerte. ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Verdón, perdón! ¡Venga, vamos! ¡Vamos viéndolo, eh! ¡Fuera de aquí! ¡Venga, señorita! ¡Vamos, coño, venga! ¡Venga, señorita! ¡Que habéis dejado a mi hermana ahí, coño! ¿A tu hermana? ¿Con tu hermana? ¿Con tu hermana? ¿Por qué es la calle esto? ¡Venga, coja a tu hermana! ¡Venga, vamos! ¡What?! ¡Está más rápida! ¡Oh, F! ¡Venga, vámonos! Cosas que pasan. ¿Sí? No sé, están pasando cosas raras. Sí, claro. Sí, sí. Sí, totalmente. Sí, sí. ¿No será tu maga, no? Un poco. Es que me... ¡Venga! ¡Pero vamos a verte! ¿Quieres ir de aquí, niñato? ¡Es que el niño! ¡Venga ya, por favor! ¡Tiro de aquí! Niño, que te vayas ya, coño. Niño, ¿me escuchas? ¿Pero qué cojones? ¡Quita! ¡Vamos ahora a tocar a mí! ¡Que no me toques! ¡Eh, eh! ¡Pero bueno! ¡Que me estaba abrazando el niñato! ¡Le he tenido que pegar un porrazo! ¡Joder! ¡Pero sí, sí! ¡Venía! ¡Pero bueno! Hay alguien invisible que me está pegando. Hay alguien invisible que me está pegando, tío. Hay alguien invisible que me está pegando. ¿Hay una compañera? Sí, sí. No te preocupes. Hay alguien invisible que me está pegando. Oye, no tendrás una botellita de agua, ¿no? Hay alguien invisible que me está pegando. 100%. Tengo Red Bull. Me sirve. Me sirve, gracias. Nada, nada. ¿Algo raro hay? Porque de repente alguien me empuja. De repente, ¿sabes? Interrogo Ramírez. ¿Dónde se encuentra? ¿Es usted, Ramírez? Sí, sí, sí. Voy para allá. La parte buena es que no me tengo que cambiar. Sí, sí. Pues mira, vamos para el 212. Pues venga. Pero vamos... De una. Pero vamos a ir con esto. Sí, ¿no? No corre mucho, ¿no? Da igual. Pero asustar, asustar. Pida permiso. Vamos a ir. ¿Quieres ir? Sí, sí. Diga que vamos al 212. Interrogo. ¿Podemos ir al 211, Ramírez y yo? Mierda. Copiado. Vamos en camino. Dale, 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 caña al 211. Sí, sí. Vámonos. Sí, sí, sí. Debajo. Pero esto qué es. Estamos en la vida de Tronco. Nos van a matar. Señores. Tronco, Tronco. ¿Pero qué coño pasa aquí? ¿Qué coño pasa aquí? Hola, buenas noches. Ahí va. Hostia, que le he pegado un poquillo a Tronco. Tranquilo. Caballero, ¿qué está haciendo? Que me he puesto nervioso. Pues no lo ves, Tronca. ¿Qué coño estoy haciendo? Estoy robando el dinero. No estarás amenazando al dependiente, ¿no? No, no. Para nada, para nada. Le estoy enseñando prácticas milenarias, Tronca. Venga, baja el cuchillito, salimos, hablamos y lo dejamos todo en un... Mira, mira, te voy a decir una cosa. No le hago caso ni a mi puto padre. Te voy a hacer caso a ti y una mierda. Que te jodas, que te jodas. ¿Sabes qué pasa? Que tu padre no te puede meter en la cárcel y yo sí. Sí, sí que puede, sí. Porque me lo follé y me podría haber denunciado. Ya, pero no lo hizo. Pero yo sí lo voy a hacer. Te lo aseguro. Y yo lo vi todo y tampoco lo denuncié. Te voy a follar y te voy a denunciar. Imagínate. Vale, vale. Pues entonces... ¿En serio? ¿Me follas? Sí, pero no como tú te imaginas. ¿Seguro? Mira, si me follas algo ahora mismo. ¿Ah, sí? Sí, Tronca, sí. Venga, pues sal. No, no. Joni, Joni. Te está engañando, Joni. Es una manera de engañarte. Venga. Que te estoy esperando, Sal, un poquito. Vamos. Joni, Joni. Recapacita. Te está engachuchando con el poder de las mujeres. Vamos, Sal, aquí ahora mismo. Nos vamos tú y yo. Venga. Joni, Joni. Lo voy a hacer, Tronco. No salgas, Joni. Venga, sal un poquito conmigo, Joni, por favor. Mira qué bocetilla Tronco tiene. Mira qué bocetilla. Joni, no le hagas caso. Tu amigo está ceroso. No le hagas caso, Joni, Sal. ¿Por qué me llamas por mi nombre retrasado? Da igual. Ya estamos jodidos igual. No te preocupes, Joni. Yo no voy a decir nada. Tú sal aquí conmigo. ¿Seguro, Tronca? Que sí, que sí. Hazme caso. Joni, confía en mí. Te voy a tratar súper bien, Sal. Dime cosas guarras, dime cosas guarras. Bueno, tú sal y luego hablamos de las cosas guarras. No, no. Dime cosas guarras y salimos. Dímela, dímela si salgo, te lo juro. Sí. Pero bueno, señores, ¿qué os creéis que es esto? ¿Una película porno o algo? Bueno, pues entonces danos todo el puto dinero, Abdul. Convénceme, con eso, Abdul. Dame la pasta, Tronco. Eso. Mira, salís, hablamos, ha quedado todo en un error y ya está y no pasa nada. ¿Qué? Hermano, no caigas en la trampa. Seguro, hazme caso. Oye, ¿me podéis tirar una botellita de agua que estoy sedienta? Es que llevo todo el día trabajando. Te la tiro. Pero... Esto entra a la negociación, ¿eh? ¿Pero qué negociación? Si aquí no va a haber ninguna negociación porque no ha pasado absolutamente nada. Es que soy majetes y todo. Sí. Es muy buena onda. Pues estoy hablando con los sujetos que, bueno, parece que están recapacitando, ¿verdad? ¿Que sí, señores? Sí, sí. Sí, sí, Tronca, sí. Todo bajo control. Sí. ¿Quién es ese que lleva esa pedazo de arma, Tronca? ¿Te gusta? Sí. No, me gustas tú la arma, no, Tronca. Pues venga, sal a hablar conmigo. ¿Quieres salir un poquito? Es que si no, no te veo. No me gusta no verte. Cara, 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 desde la ventanilla. Venga, mírame, mírame, Tronca, mírame. Mira, yo guardo esto. Vale, vale, yo guardo el cuchillico, ¿qué te parece? Sí. Pero guarda el arma, señorita. Bueno, esta me la tengo que quedar. Convénceré de que guarde el arma y salimos corriendo. Tronca, Tronca, guarda la pistola y ya que no hacemos nada, te lo prometo. Te lo juro por... Pero bueno, vosotros os estaréis dando cuenta que os estoy viendo la cara. Sí, ¿qué pasa, Tronca? ¿Qué pasa? ¿No sabes cómo me llamo? No, no. No sé cómo te llamas, pero como te... Me confundí a parático. No sabes cómo me llamo. No sabes cómo me llamo. Bueno, con lo bien que habíamos empezado, señores. Es que la estás cagando y amenazándonos, Tronca. Johnny, no te enfades conmigo. ¿Cómo, Johnny? Que no soy Johnny, soy el Navajas. Ah, el Navajas. Ah, mierda, tú sí sabes cómo se llama. Joder, qué putada. Ay, qué cosas. Venga, va, dejad el dinero y aquí no ha pasado nada. No pasa nada, Johnny. Tete, te juro que te mato, ¿eh? ¿Cómo vuelvas a decir mi puto nombre? Eh, eh, eh. Baja, baja, baja. Estoy muy nervioso ahora mismo. Estoy muy nervioso. Me lo cargo, eh. Joder, que mi hermano es drogadito. Me lo cargo y es sangre de mi sangre. Johnny, Johnny, Johnny. Me lo cargo. Johnny, Johnny, Johnny. Escúchame, escúchame. Johnny, baja eso. Socorro, por favor. Mírame, mírame. Me gusta que me mires, Johnny. Mírame. Johnny, baja eso y mírame. Ay. Sí, sí, sí. La próxima vez me lo cargo, te lo juro. Que no, que no. No, que eso solo te llevará más. Acá va por culo. Yo sí que me lo voy a cargar y yo tengo muchos más cojones, eh. Madre mía, estáis todos. Yo tengo muchos más cojones que él, eh. Para tronco, 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 para tronco. Yo tengo muchos más cojones que él. Tronco, para tronco. A ver, nos tranquilizamos. Nadie se carga a nadie. Sois de la familia. Vuelve adentro, vuelve adentro. Pero vamos a ver. Es que, pobrecillos, es que será su primer día. A ver. Hacemos una cosa. Se has mirado mal. Venga, háblame sexy, háblame sexy. Nena. Mira, yo te hablo sexy. Si tú sales aquí conmigo un momento. Va a ser solo un momento. Yo te hablo sexy también si quieres, venga. No, escúchame. Va a ser solo un momentito. Tú sales, nos dejamos un momento, hablamos y luego ya vuelves a entrar. Venga, confía en mí. Jo, yo lo veo, eh. ¿Qué dinero antes de salir? Venga, vamos a hablar. A ver, ¿qué pasa, tronca? Vale. A ver. Espera, espera. Venga, detenidito. Voy a matar a Abdul. Mato a Abdul. No, quieto, quieto. Mato, quieto. Quieto, quieto. Entre seja y seja. Cárgatelo, 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 cárgatelo. Voy a matar a Abdul. Quieto, quieto. Quieto, disparamos. Quieto, disparamos, eh. Quieto, disparamos. Voy a matar a Abdul. Es mi primera vez que voy a matar a alguien. Pero ¿por qué tiene que matar a alguien? No es la primera mía, eh. Te lo digo. Voy a matar a Abdul. Dale cinco segundos, tronco. Cinco segundos. Caballero, no tiene por qué matar a nadie. Esto no puede acabar bien para ninguna de las partes, por favor. Soltad a mi hermano. Soltad a mi hermano. Otro que me está echando fotos. Otro que me está echando fotos allí, joder. Mira, si sales con las manos en alto. Te jodan, cabrón. Por haberte distraído. Os dejaremos marchar. No, no me lo creo. Le acabas de hacer la triquiñuela a mi hermano. Sí, yo a ellos también, que le jodan. Sí, sois unos cabrones maderos nacionales, hijos de puta. Mira, vamos a hacer ahora una cosita, troncos. Ahora se ha colado y no os habéis dado cuenta. Ahora vamos a hacer una cosa, troncos. Ahora la negociación va de mis cojones. O me quité las esposas o me lo cargo. Miranda, deja de hacer magia por tu madre. La verdad es que últimamente las cosas que me pasan son muy raras, eh. Me acuerdo de tu nombre, Miranda. ¡Miranda! Y así la llamo yo, capullo. ¡Te he engañado! Venga, sal por aquí. No hagas más el tonto porque esto va a ser peor para ti. Nada, nada. Ahora queremos negociar. Ahora queremos negociar de verdad, ala. Sí. Pues qué queréis negociar. Quiero que me quita las esposas, tronca. Vale, a cambio de... ¿Me das el dinero? A cambio de un dedo del rehén. Sí. Vale, te doy el dinero. Me das el dinero y te quito... Vale, pues venga. Venga, venga. Me das el dinero y te quito las esposas. Mil pavos, eh. ¿Qué mil pavos? Todo el dinero de la caja. Sí, sí, todo, todo. Vale, diez, trescientos. Joder. Vale. Vale, en cuanto tenga mi compañera el dinero... Me quito las esposas, eh. Jurao, eh. Sí. Venga, venga. Pero todo, eh. Sí, sí. Déjame que lo cuente. Sí, cuéntalo, cuéntalo. Si no, mato a Abdul. Vete saliendo poquito a poco. Venga, súbanse. ¿Qué cojones? ¿Pero por qué no puedo subir? A ver. Dale, dale, dale. Bueno, espérate, espérate. ¿En serio? No, va ahí detrás del platasi. Que se va. Dale, dale. No te caes. Pues vamos a ver. Yo ahora que soy un taxista. Eh, Ramire... Ramiret y Miranda estamos iniciando una persecución cerca de Groove Street con los sujetos del 2-11. Si es que todas las persecuciones nos pillan de noche. Que no se huele la mierda. Bueno, bueno, yo veo algo, eh. Lo que no consigo es que estés detrás. Es que, ¿cómo qué? No, no, no. Déjate de rollo que voy en platasi. Vale, vale. 80. Hostia. ¡Para! Caballero, para el vehículo. Caballeros, paren el vehículo ahora mismo. Ah. Y usted, arrese por ahí. Coño, ¿no? Ve que estamos en una persecución. Caballero. Hostia, no puede ser. Paren el vehículo ahora mismo. ¡Corre, corre! Que te rajo, eh. Quieto, quieto, quieto. Que te rajo. Te lo juro por mi madre que te rajo, eh. Oye, a tu hermano. Que se va a tu hermano. Suelta. Te rajo, eh. Manos arriba. Manos arriba. Gírate, tronco. Manos arriba. Gírate, tronco. Johnny. 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 Johnny, no hagas tonterías. Johnny, no hagas tonterías. Johnny. Vale, vale. Que no voy a hacer tonterías. Yo solo quiero irme de aquí con vida. No quiero que me matéis, tronco. ¿Qué te pasa? Vete. 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 ¿Qué te pasa? Déjale. Déjale y vete. No te voy a perseguir. Déjale y vete. ¿Seguro? Seguro. Déjale y vete. Vale, vale. Me voy, me voy. Corre. Vale, me voy. Me cago en la leche. Madre mía, por favor. Le recibimos. Disculpa, jefe. Que hemos tenido un problemilla. Tengo a uno pillado. Pero Johnny, ¿qué cojones estás haciendo? ¿Cómo Johnny? Que yo no soy Johnny. ¿Por qué me engañas? Porque me has callado tu mierda. Madre mía. Y encima he caído en el depósito de la policía. Nunca te fíes de una mujer, Johnny. Es que no para de llamarme, tronca. Yo no te estoy llamando. Madre mía, la cabecilla. ¿Dónde está tu hermano? Me está volviendo loco la música. Me puede desesposar que pare la música. Vale, ya. ¿Qué música? ¿Qué dices? Que me llama el politono. Sí, claro. Te lo juro. Te voy a desesposar. Eh, quietecito, quietecito aquí, eh. Sí, sí, tronca, sí. Oye, tronca. ¿Qué pasa? Si te chupo un pezón, ¿me perdonas? Vuelve a faltarme el respeto otra vez. Que te doy otra. Y más fuerte aún. La próxima en los cojones. No se te hace gracia. ¡Hostia! Pero madre mía, ¿por qué te haces tantos piercings? Que eso al final no quedan bonitos. ¡Eh! ¡No te puedo más! ¡No te puedo más! ¡Te tengo! ¡Quítame las esposas, guarrilla! ¡Quítame las dos esposas ahora mismo! Vale, 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 vale. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Te las quito, te las quito, te las quito. Porque te rajo, que te rajamos. Te lo juro. Te las quito, te las quito. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. La esposa fue la tronca. Veste, mi hermano, te lo he dicho. Ya, ya, te la quito, ya, ya. Te lo he dicho, te lo he dicho. Vale. Hermano, vete por el coche que está arriba. ¡Eh! La tengo, eh. No se mueva. Dejame, hermano. Dejame, hermano. Dejame, hermano. Te las quito, tranquilo. Te las quito, te las quito. Te las quito, ya está, ya está. Quítame las esposas. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Sí. ¿Qué tal? Gente, adelante, quítale las esposas a mi hermano. Que se las he quitado ya. Quítame las esposas, tronco, quítame las esposas. Vamos, las esposas. Ven, ven, que te las quito, a ver si puedo ahora. No la voy a soltar. Es que no puedo porque me tienes pillada, creo. No, pues su compañero. Las esposas, tronco, la... ¡Quítame las esposas! ¡Coño! Suéltala y se las quito. Vale, vale. No, no la vas a soltar. ¿Estamos locos? Tranquilos, eh. Se las quita, se las quita ya. Tranquilo. Oh, qué guapo. Quítaselas. Minerva. Ay, Minerva, joder. Oficial, nunca te fíes de un hombre. Qué hijo de puta. Suelta. Suelta mi compañero y le quito la esposa y yo dejo compañero. No, quítale a la esposa eso, a cuchillo. No, 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 no. Estoy muy loco. Bueno, eso está por ver. Pero no, 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 suéltala. No la voy a soltar. Que me quita la esposa. Tienes que soltar a mi hermano y mi hermano trae el coche. Eso, eso. Mira, podemos... Yo se las suelto, pero tienes que lanzarla lejos, ¿de acuerdo? Sí, sí, tronco. Vale. Vente tú un poquito para atrás y a ver cómo lo hacemos. De acuerdo. Tranquila, señorita. Todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Ya verás, ya verás. ¿Te has asustado? Joder, que si me he asustado, casi me da un infarto. Como le haga algo a Miranda... No, no, no le va a hacer nada a Miranda. Tu hermano va a sufrir las consecuencias. Señorita, usted no ha escuchado cómo me he caído de boca detrás suya. Sí, yo lo he visto. Pues no, la verdad. Estaba con... La tablet está para su hermano y madre mía. Eso creo que no va a querer, ¿eh? Suelta a Miranda o le vuelo la tapa de los sesos. Mira, vamos a hacer una cosa, gente. Esto es muy sencillo. Yo dejo a Miranda en su coche y usted se sube de piloto. No, no, no. Suelta a Miranda o le vuelo la tapa de los sesos. En cuanto le suelte, vais a mirar por nosotros. ¡Es que te los cojones de la puta policía! ¡Me lo cargo! ¡No, no, tronco, tronco! ¡Me lo cargo! ¡Suelta a Miranda y os dejo! ¡Suéltala, tronco! ¡Suéltala, tronco! ¡Suéltala, tronco! ¡No me la gafas nada, tío! ¡Ya tocas por culo ni quiero ni ver! ¡Suéltala, tronco! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos! ¡Suéltala, tronco! ¡Qué hijos de puta! Vamos a por ellos. ¡Venid aquí! ¡Corre! ¡Coge el coche, hermano! ¡Meno, no! ¡Ven aquí! ¡Corre, hermano! ¡Ven aquí! ¡No, no, no… ¡Por favor! La gente, la gente, por favor Dejémoslo como un aviso ¡Quieto! ¡No, no, no! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué pasó? ¡Un momento, un momento! ¡Llevo al otro! ¡A mí que sea la última vez que tú me tocas! ¿Me entiendes? ¡No, por favor! ¡Que sea la última vez que me pongan las manos encima, cerdo! ¡Lo siento! ¿Lo sientes? ¡Levántate! Sí, 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 lo siento ¡Ay! ¡Espera aquí! ¡Es que me dio a hostias así! ¡Ves así con todo el mundo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tira para el coche que te vi rito! Sí, sí, lo siento ¡Tira! ¡Perdón! ¡Entra ahí, entra ahí! ¡Me duele la tripa! Que queda usted detenido, vamos, por una lista de delitos que no sé ni por dónde empezar Roba una tienda Intentos de agresión Lo siento O de asesinato A un policía nacional Intentos de secuestro Huida de la justicia Conducción temeraria Bueno, y no sigo ya porque es que la lista es interminable ¡Tira la mierda! Tiene derecho usted a permanecer en silencio Sí Si necesita agua y comida Se la proporcionaremos Tiene derecho a un abogado A no contestar ninguna de las preguntas que le realicemos Y a no declararse culpable De acuerdo Tiene un abogado Le asignamos uno de oficio Tengo abogado Soy abogado yo ¿Qué va a ser usted abogado? Que sí, que sí Que trabajo en un bufet de abogados Una mierda ¿Que sí? ¿Qué va a ser? Eh, sí Es para hacer pasar desapercibido Ya Pase por aquí Me he enamorado de usted No me diga Y de su compañero Pobedilla ¿Quiere que hagamos un trío? Pase por ahí ¿Es común? ¿Perdona qué? No, que es una broma Pobedilla O sea, Ramírez ¿Con qué Pobedilla? Pero vamos a ver Gírense, gírense Oye ¡Ey, ey, ey! Mira anda Venga vasileo, ¿eh? Pobedilla Pues No, Pobedilla En cinco meses ya se puede usted matar Pobedilla no para Se te ha quedado ahí algo Pero Ramírez Que el pobre hombre ya está en la casa Que te la carga, Ramírez Eso lo limpias tú Que es tuyo R 61789 Dime ¿Cómo vas? Por decirle a Cano es muy bien ¿Cómo va este tío? Cano, ¿cómo va el chaval? Que acaba de llegar ahí A tope La verdad es que bien Está un poco Sí, está un poco saturado con la radio el pobre Pero bueno Por lo demás No has llamado a nadie más zorrita, ¿no? Que no me entere yo No, no, no Has llamado a nadie más zorrita Y perrita tampoco, ¿no? Perrita, bueno A la alibana que vemos La próxima vez que la veo La bella ¿Tendemos que ir a tomar unas copas o qué? Después del servicio Por mí, sin problema, vamos Dime tu número, Cano Apunta 15012 Que tú también lo puedes apuntar si quieres Ya está, apunto Y así lo sabéis también vosotros Pues no sé Pero no sé cuánta pasta se habrá llevado el hijo de puta Uf, de verdad Estoy saturadísimo, ¿eh? Oye, pues igual Ahora que está tranquilito Es momento de irnos a relajar un poco ¿Cómo lo veis? Uf, yo por mí me voy a ir a dormir, ¿eh? Venga, hombre Mañana madrugo un poco Mañana madrugo un poco Venga, voy a guardar este Venga, aprovecha, coño, R No algo No jodáis No sé que no, en serio Vamos a tomarnos algo Miranda para toda la malla Vamos a hacer un 10-10 Unos cuantos para ir a tomar algo El que quiera está invitado ¿Cómo podemos poner un anuncio Para que lo vea toda la ciudad De que buscamos DJ? Hostia A ver, yo tengo una radio ¿Tiene radio? Por la purpurina La purpurina Que esta no tiene veneno ¿Qué dice madre? ¿Qué dice purpurina? La purpurina, joder Igual mejor que no, ¿eh? ¿Cómo que no? Que sí Igual mejor que no Que no tiene veneno No tiene veneno Seguro que no tiene veneno 100% ¿Cuál es la música veneno? Escuchame, yo tengo una radio Que es antiveneno ¿Y de dónde está que es eso? Esa me gusta La radio antiveneno Se está furrando, Padilla A ver, voy a empezar Voy a ver si puedo utilizar esta radio ¿Alguien tiene un poco de agua? Escito Uy, los cargadores No se ha dejado A ver, la cosa es Ustedes saben seguro Que en el manolillo ese No había nadie Gracias Estaba cerrado, cerrado ¡Oh, qué puta! Ese quiere ir un poco más pronto A lo mejor, ¿eh? Mañana Pues cierto, tengo Fichas de casino Que le he robado antes a un hippie Pues mira, vamos al casino Y dice algo más Vamos para allá ¿Por qué te ahorras? Y también tengo papel de fumar Y filtros Yo creo que podemos los cuatro Ir en tu coche, ¿eh? Padilla El hippie que casi se va al agua ¿No, Padilla? Sí, exactamente ¿No va? Sí Yo creo que tú cabes en el maletero Yo creo que sí O en la parte de atrás Poneos en la parte de atrás del coche Y nos vamos Sí, pero espera Que tiene que venir Hiciendo una gente No sé Miranda ¿Y si quedamos directamente En el casino? Eso es Quedamos allí, punto Voy a llamar a... Llamo yo a Cano Vale, perfecto Pues nos vamos Con chile menos muchiconos Así Y a radio Hostia, pupiradilla En la espalda Hostia Terrible Hostia, yo tengo marihuana Estas mierda de ella Venga, que te ayudamos a salir Joder, y eso que aún no le he dicho Que tengo marihuana encima Que sí, ¿no? ¿Qué dices? ¿Cómo? ¿Eh? Esto aquí Vamos, cuidado Voy para allá No, no 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 Es que no has avisado Es que no has avisado Esa Anda, no lo siento Joder mío Vamos, anda Vamos, vale Ya ¿Sabes qué pasa? Que me tocan los cojones Los listillos como tú Que se presentan en comisaría Como el oficial sabrosón Vamos a ver Es como me llamaban en Canarias No me jodas ¿Te has presentado en comisaría Como el oficial sabrosón? A ver, en Canarias En Canarias Oficial sabrosón La primera impresión En un trabajo serio A ver, a ver Esto en Marbella A mí me dijeron Vete a Marbella Que allí vas a disfrutar Y yo llegué aquí Sí, sí Pero bueno Te puedes presentar En la comisaría de la policía Diciendo que eres el 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 novato sabrosón Estamos para disfrutar Miranda ¿Qué más da? Pues también es verdad Claro Bueno, ¿ya se ha broseado Mucho por ahí En tu primer día o qué? Me lo tomaré como un sí ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Qué tal te ha ido Tu primer día, tío? Está empanado, ¿eh? No te escuché nada, ¿eh? Espérate un momento Que voy a tomarme algo Para el oído Pues sí, sí Mírate los oídos Disculpad, chulo ¿Estáis aquí a la cola o qué? No, no, no Caballero, pase Estamos aquí charlando Que qué haces Correteando para arriba Que había ganado Mucha pasta Estaba contenta Ah, ¿cuánto has ganado? Pues he pasado de 300 Hola, Miranda Hola, Miranda ¿Qué pasa, tronca? Oh, no Lo que me faltaba ¿Qué hacéis vosotros aquí? Nada, apostar Business Sí, business Ya sabes Sí, pero sí El Pancho Villa Sí, una pregunta ¿Qué pasa? ¿Cómo se consigue el ticket Para tirar de la ruleta esa? Pues no lo sé Ni idea Igual te deben quedar De forma especial Os vendréis a portar bien, ¿no? No hagáis gamberradas Por aquí No, no, tranquila Tranca, tranquila Una policía Por plía 24-7, eh Cuidado Claro, claro Claro, porque Oye, Miranda Pelirroja Se me calma, Panchito Se me calma Eh, ¿sabéis dónde Se compran las fichas? Sí Aquí, en la chica A la muchacha Tú le dices Eh Vale, vale Y te vende Mira ¿Qué? No me estarás siguiendo Anda, guapa Que no Anda, tú eres el hijo puta Que nos llamó nacionales Hijos de puta No, eso es imposible Miranda, dile lo amable Que soy yo Sí, súper amable Vamos Aquí no, si se le ve Se le ve en la carita Que tiene de santo, eh Ya Mira, mira Mirando lo que le he hecho Mirando, dile lo que te he hecho Nada Hablar de nuestras cosas Sí, sí Te da vergüenza Que lo sepan tus compañeros ¿Qué cosa? ¿Qué le has hecho? Ven un momento por aquí conmigo Majo Nada, nada Ella y Povedilla ¿Cómo que Povedilla? Bueno, en verdad Ha sido solo Povedilla Ella no tiene nada que ver ¿Qué ha hecho Povedilla? ¿Y quién coño es Povedilla? No sé Pues un mujer trabaja contigo ¿Será Padilla? No, no, no Es, es Luego se lo digo No, a ver, no ha pasado nada Miranda se ha portado muy bien conmigo Me ha detenido Me ha dado agua Me ha delido los derechos ¿He notado un toletazo en la cara? Sí, eso también Tres Un par de ellos, la verdad Tres Pero todo bien Vale Entonces ponnos cinco estrellas en TripAdvisor En la comisaría Sí, os pondré Os pondré Tú y yo ya nos veremos Sí, ya nos veremos Empezamos de cero Sí, en cero Me llamo Aurelio Miranda Y no huelo mal No hueles mal Eso es, no huelo mal Vale Soy Freddy Espero no tener que verte más Mira, vamos a hacer una cosa Miranda Pero Dime En los robos que vengas tú Hacemos las paces Y vamos a medias ¿Qué te parece? A medias Tú intentas cogerme siempre Me he sacado cinco mil dólares O sea, me has mentido Hijo de puta ¿Ves cómo no se puede coger a los hombres? A ver, pero te he mentido Tú también me hubieras mentido Mira, el siguiente robo Si me pilla la policía Tú te quedas la mitad Y yo me quedo la otra mitad Pero no me tienes que cachear Vale Me interesa ¿Te parece? Me interesa muchísimo Vale, vale Pues hay un trato, Miranda Nos vamos viendo Vale, bien, bien Bueno, me voy a hablar con mi hermano Pero nada de cuchillitos en el cuello, ¿eh? Que es la última vez Vale, vale, vale Y si algún día te lo pongo fin... Vale Dime Joder La gente aquí... Madre mía Sí, sí, ni adiós lo he dicho ¡Hasta luego! ¡Adiós, señorita! O señora Señorita, no conocer a mis amigos, ¿no? No pasa nada ¿Qué amigos de Sir? Pues esto, los quiere conocer Venga para aquí Bueno De Sir, dígame ¿Por qué? Ya se pueden ir presentando Aquí el agente sabrosón A su disposición Ser agentes, ¿todos? Sí, sí Todos, todos y cada uno Y todos tener buena porra Efectivamente Bueno, a ver La mía de dos centímetros Tampoco te pasa Sabrosón Pues no le sabría decirle Muy buenas Buenas Ser agente sabrosón Tener algo sabroso, ¿no? Eso dicen Pero sabroso Sabroso no es igual a largo Ya te digo Bueno, yo no decido Dos centímetros De pura furia tuliana No, no No se preocupe, hombre Que eso es como se mueve Claro, coño Joder Ahí va, hay juguetitos ahora ¿Usted cómo se llama, señorita? Arisa Nada, hombre ¿Cómo? Me gusta su camisa Arisa ¿Le gusta? Arisa Sí Me la compré en el corte inglés El de la barba El de la barba, el de la barba Ven aquí, por favor Demos tú, pero llevo tiempo viviendo aquí Se nota, se nota Pues nos preguntábamos si quiere unirse usted a nosotros Que íbamos a tomar algo Dígame, dígame Oh, perfecto Por mi encantada Pues canario, preséntale a alguien más Al lo sentir bien Sí, los tímidos agentes Agentes sabrosos y agentes tímidos Que se presenten ellos Yo ya me presenté ya Mira, abuela Ahí ya está la policía A mí me ha tragado La policía te va a llevar a... Pues parece que los agentes Que te va a llevar a la policía Deja de fumar Sí, sí ¿Sabes por qué? Que es impresionado La gente de policía Ah, que vosotros sois agentes Pero ¿Qué le ha impresionado? ¿Los dos centímetros de tu licia? Me acuerdo de usted No, no Que tú les has impresionado Pero vamos a ver Me despisto un momento de la conversación Canario Yo no me he enterado de nada Sí, sí Pero vamos a ver Pero si vamos a hablar De tu nombre de prioridades No sabéis que os habéis perdido La verdad Claro, llevamos todo el rato Bueno, nos presentamos de una puta vez ¿Cómo va la historia? Pues sí, estaría bien ¿Está esperando la chavalita? Bueno, de tu derecha Tienes al más simpático Como puedes ver Sí, sí Desprende simpatía Por lo que puedo Mi marido cuando se presentó a mí Yo tenía 16 años Bueno, señora Ah, no haber presentado Señora, preséntese Venga aquí al corrito Y preséntese Ay, no, no Que me da vergüenza No, no Yo por estas cosas no Venga aquí La presento yo Ven, ven Señora, venga Señora 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 Venga aquí, señora Señora Tiene más pretendientes Que todos vosotros Señora Es que Maricarme Es una persona muy tímida Disculpadla Bueno Hace un momento Un chino le estaba preguntando Cómo tenía el chocho ¿Cómo? ¿Cómo? Como dice señorita Sí ¿Cómo lo tiene? ¿Cómo lo tiene? Oye, muy buenas Le estoy preguntando Cómo tiene el chocho La señora mayor A ver, yo no puedo explicar ¿Habéis visto un bizcocho En plan Pero cuando lleva ya Dos años abiertos No, no queréis saber No queréis saber No queréis saber La verdad Ah, vale, vale Vale, vale Entonces no lo cuento No, y la verdad Es que tiene un bizcocho En más de dos años Es como Una almejilla, ¿no? No hablar de ese tema No, no, no Es como un bizcocho En plan de así Con un verdecillo Ya del mo Es que Pero vamos a ver Vamos a ver Puedes dejar el tema, por favor Ah, vale Es que se a mí Que me han preguntado No, no Es como Un pavo real Te hemos preguntado Que por qué narices Haces esa pregunta No que nos especifiques Como era el coño Señora, un pavo real Que sí, que sí Que ya Ya mi jefe ha hecho la broma esa No hace falta que la vuelva a hacer ¿Cuál? ¿El pavo real? Sí, correcto Ah, disculpe No estaba Sí, sí, sí Ya la he hecho, ya la he hecho Pues no vea Bueno, señores agentes Que quedan por presentarse ¿Quién le toca el siguiente? Vale, coño, jefe Venga, dale con todo Venga, jefe Coño ¿A quién le dicen a mí? ¿Has dicho? No es igual Que sea Alejandro Castilla Encantado Un placer, Alejandro ¿Y los otros dos tímidos? Ay, pero bueno Cago en Dios Yo soy El inspector jefe García Señorita Agustín García Con rango y todo Perfecto Claro, claro Es que le gusta mucho presumir Exactamente Si quieren más información Hombre Si queréis dar más información Perfecto ¿Y tú cómo te llamas? Que no sabemos tu nombre La información es por privado ¿No me habéis escuchado? Arisa La ha dicho Sí, Arisa Pero a mí es que se me ha olvidado ¿A dónde se dirigía? ¿A usted, señorita? ¿A dónde iba? Ah, pues ahora mismo A tomar un poco el aire Que dentro está un poco cargado Arisa, Arisa Como Arisa Mirano Arisa, ¿no? ¿Cómo? Arisa ¿Quieres que te miremos el ano? Le pueden decir Ari, ¿no? Ah, sí Poder llamarme Ari Sí, Ari Me gusta Ari mucho mejor Arisa suena más agresivo Bueno, estar bien Lo agresivo ¿No cree usted? Bueno, depende Depende del momento Correcto Depende de la situación Como ha dicho la señora Situación, señorita ¿Y de dónde es usted, Arisa? Necesito responder la pregunta Lo dijo antes La vais a busquear, ¿eh? Os lo digo yo No, no, no No la busqueamos ¿Y tu amigo quién es? Usted es un genio, vamos Acabar de conocer hoy Bueno, sí Qué mentira, Arisa Yo soy Harvey, encantado Pero no mentir Sí, como de Harvey a tope Pues igual Exacto, exacto ¿Os dais cuenta Que nos hemos presentado Como si fuese una reunión De Alcohólicos a los No, tú no me has visto Seguramente Bastante triste, Greco Pero bueno Puede ser que me haya equivocado Pero nunca he olvidado la cara Sí La pregunto ¿Son ustedes hermanos? Elio de los Rosas y usted No, yo conocer hoy No No, me lo pregunta Nosotros somos amigos Decir el doble S Somos amigos Lo que pasa es que este chico No sabe de moda Entonces lo aconsejo yo Y al final acaba ya Se parece una copia tuya Es lo que le dije Pero no me hace caso La copia en todo caso es él Porque yo soy mayor que él No, no, no No, no, no Ahí ya no digo nada Bueno A mí me da igual ¿Cuál de los dos me debe cinco plátanos? Es muy fácil Podemos decidir Plátanos tengo yo No, no, no Plátanos tengo yo De canarias Eso sí Sí, de canarias los tengo yo Yo soy canario Y tengo aguante Pero bueno Pero bueno Sigo la Unión Deportiva Sigo la Unión Deportiva Por todas las partes Estas proposiciones aquí Tan indecente ¿Puedes decir que estás aplatanado? No Tengo un plátano Pero no estoy aplatanado Seguimos hablando También tiene la pepita El plátano Sí, era Hombre, sería lo suyo De luego Sí, sí De verdad que sí Ahora entiendes por qué es el sabrosón ¿No? Sí, exacto Exacto Entre los dos centímetros De Tulita Y esto a entender Cuidado con los dos centímetros De Tulita Que es pura furia Tuliana Si aquí estáis hablando De esto Allí están hablando De se atascar De las cañerías A la vieja aquella ¿Qué? Seguir con el coñito De la vieja Una conversación Lleva a la otra Están hablando De escupirle allí Señora gente sabrosa No se ofrece usted Voluntario Para ser forantero ¿A usted? ¿A usted? No, a la señorita A la señora A la señora no A usted sí Si lo mejor de todo A la señora no Por Dios Yo soy fontanero Sabrosos A mí si usted quiere Pero que la señora Tendrá ya 80 años La mujer Parece que esa mujer Está en la edad En la que las cosas húmedas Están cerca Si la señora La señora se dedica A ligar con todo el mundo Pues como yo Ya pero tú no eres Una señora de 80 años Bueno, bueno Muy bien, Gabino Decir ¿Me importaría Darme su número de teléfono? Hostias Si te digo Que me importa ¿Qué pasaría? Que lo aceptaría Y no le pediría El número de teléfono ¿Por qué gente Preguntar así Tan Tan ¿Cómo decir? Porque creo que el mundo Está hecho para los valientes Hostia Pero no ha sido No ha sido muy valiente Decir Si no te importaría Esto es que no me lo espiamos Directamente ¿Me das tu número de teléfono? Bueno, el mundo está lleno de valientes Y también de gente educada Decirme Decirme el suyo Y apuntar, señor Sí, cómo no Dicho que no me hables, abuela 1-5-0-1-2 Que no me hables, abuela De verdad Increíble Ya se han discutido Ya se han discutido Es que 1-5-0-2 1-5-0-2 1-2 Madre mía Estos dos probablemente Tengas más dinero Debajo del colchón Que nosotros en el banco Eso sí Hombre, eso está claro Madre mía Llegar mensaje O apuntar mal Me encanta como todos Nos hemos quedado callados Mientras que Nos teléfono Sí, sí Yo estoy apretiendo del maestro A lo mejor Les tenemos que dejar a solas Maricarme Venga usted aquí Sí, sí Maricarme Pero no dejar a solas Ir de fiesta Ahora no decir, señorita Dime que tienes un vasito de agua Porque esta señora Bueno, no es el aguante Que tiene esta gente Agüita Pues Apuelita Tendrá que dejarlo bien mojado Sí, pues ya me gustaría Hija, llevo más de 30 años Con esto seco ¿Cómo? Pero sí Como una pasa lo tiene Como una pasa Pero vamos a ver ¿De qué estamos hablando? Seguirá ligando lo que nos está escrito Señora Yo me he perdido hace más El fondo de mi botella de agua Gracias por esta botellita Bueno, que tengáis buena noche Mañana nos vemos en el curro Chicos No hay de fiesta Nos vemos Y si no nos vemos Venga, descansa Sí, mañana también nos vemos nosotros En el curro vuestro Creo yo Madre mía Pues qué rápido ir Bueno, Ari Ahora sí te puedo pedir el número yo ¿No? Claro, desde luego Su nombre con las ideas claras Macho, ha conseguido el teléfono Y ya se ha ido Importante Si no te importan Si no te importan Mito a centímetro ¿Alguien va a querer número? ¿Alguien va a querer número? El canario es sabroso Ari, pero Pero ¿Te prostituye? Señor Acabo de insultarme la cara No sé Yo no sé Lo que usted hace Eh, tengo cuidado Porque este muchacho es escutero Buenas noches Buenas noches Nos vemos Buenas noches A ti también, eh, cano Con las ideas claras, macho Hola Adiós Buenas noches Voy a ver cómo está Carrillo Que estará perdiendo todo A ver 12 Madre mía Ya ven dos tetas Y se vuelven locos Sí, pero han ido Se han ido 12, 6, 44 No me han dicho ni adiós a mí Imagínate Sí ¿Se me escucha ahora? Hola, hola Sí, sí, sí Sí, sí El caramelo, el mento Esos son milagrosos Sí, sí, ya veo 12, 6, 44 Ari, la diosa de fuego Hostia Perdona Madre mía Mucho fuego Voy a poner también su número Señorita Hola, hola Hola, diosa del frío Enviarme Enviarme mensaje Por favor Con vuestro número Oye, por cierto, hermano ¿Dónde está mi coche? ¿Qué pasa? Es que seré la única fumadora Te la ha robado el de pelirrosa ¿Qué os pasa a vosotros? No saber estar locos Es que al viejo ese Era anti-mao Le han cobrado el doble Por el doble de las fichas No me jodas Sí Ha comprado 1.300 fichas A los 1.600 Pero no decir Agente sabrosón Querer saber nombre real Bueno, descúbrelo Pero tú decir antes, ¿no? No sé Venga, hombre ¿Qué quieres ligar con la musaja? Dice, hazlo ya, hombre ¿Qué te estás preguntando? Bueno, si se gusta hacerle derrogar No pasa nada Jugaremos Claro, claro Guapo A mí me gusta jugar Liga con 7 Por lo menos Claro, claro Yo también Yo también ligo con 7 A mi difunto marido El problema es que tú no ligas ¿No? El doble S Ah, no, yo estoy tranquilito ¿Este qué va a ligar? Si no se separa de mí Pues sí, así De verdad Esto es increíble Bueno, yo me voy a marchar a descansar Voy a marchar Buenas noches, señorita Muy doble, señorita Me ha traído mi jefe Y me ha dejado aquí Y se ha pilo Yo te puedo llevar a la casa Pero No es mejor Hija mía Porque ya ves tú Venir con el jefe Qué disgusto No, si nos llevamos bien, señora Que mete mierda la vieja, eh Vaya, vaya Perdona Porque la vieja La maricarme sabe de lo que habla Que tiene ya mucha vida recorrida Y que ya son jefes, eh Encima Que tú te arrodillas Y yo te Joder Bueno, Miranda ¿Ya te ha dado las buenas noches, Kano? Ojo Miranda, por cierto Envíame un mensaje Para agregarte Yo sí, ahora te lo mando Mira, anda Tienes con quién Y para si no irme ya Llevarla Muy, muy contigo El doble S se apunta Llevarla Llevarla No dejarla aquí A mí porque me metes enfriado La voy a llevar a la casa Que se va ahí Abuela, esta gente Nada más con los ligoteos De verdad Con lo bien que haces Está con una botella de whisky Por un buen marido Señorita Buenas noches Que descanso Buenas noches Bueno, nos vemos Y si no nos vemos Nos imaginamos Adiós Buenas noches Gracias por ver el video.